y bienvenidos a esto que es minecraft y como pueden ver estamos en minecraft 1.7.2 y lo que tenemos aquí es sonic years 1 de google shaders o 1 y al ratito bueno aquí también estamos viendo lo que es este la versión 10.1 pero bueno el chiste es que eso es de 1.7.2 la otra la otra vez se los había enseñado de 10.1 pero en 1.6 4 bueno aquí como pueden ver es 1.7.2 y estamos a 50 frames por segundo pero ahorita van a ver cómo andamos a casi a veces 70 frames pero van a ver mi configuración con esto que traigo ya este un texture pack bueno también tenemos pues como pueden ver y carrionics que es el que hace el mod bueno el que está en el que tomó la decisión de hacer el mod este pues apenas acabo de sacar una una versión para 1.7.2 que no sé que ya trae los especular mapping y el boom mapping que ya trabajan correctamente y ahorita lo vamos a ver con este que es sobre un stick pack el para las para la exclusión mapping que hace que se vean como las texturas que se salen pero más cabrón todavía que el boom mapping todavía no está bien configurado en el shader pack tal cual me parece ser que en el mod y tal cual si está este pues para que funcione correctamente pero todavía no hay una versión de shader pack que funcione correctamente con para la exclusión mapping pero bueno ya no parece ser que no tarda de 10.1 oficialmente porque bueno de 10.1 el que tengo ahorita es el previo más sin embargo este de 10.1 ya casi sale trae las nubes mejor el agua se ve que también trae parallax el agua al rato van a ver que chingón se va a ver esto bueno como pueden ver hasta el caballito se ve como está mojado está bien chulo de precioso de este disney como no con todo gusto igual el pasto en la madera todo se ve precioso y bueno miren esto como como cambian las nubes y como se ve todo absolutamente nublado cuando echamos a llover y ya no hay ningún drop de frames por segundo con mi gtx 780 que tenemos iba a comprar la gtx 780 ti que es todavía muchísimo más superior que la titán y la 780 más sin embargo yo creo que a mediados de este año bueno sólo en el 2014 ya no tarde en salir una tarjeta gráfica nueva todavía más poderosa que la 780 ti la titán así que pues me voy a esperar ya que salga esta tarjeta gráfica ya se la ponemos a la cyber power que bueno eso que están viendo lo grabé en la cyber power ya mi mi compu nueva este y todo va a salir muchísimo mejor se supone que ya arregle más o menos esto del audio creo que me escucho un poquito este raro más sin embargo ya no está el molesto el ruido ya es totalmente y ya no se escucha el cuando estoy hablando bueno de eso a que se escuche mi voz este un poquito más raro bueno eso no importa eso sí se puede arreglar más fácil con filtros le puedo agregar una que otra cosita para que se escuche un poquito más grave mi voz bueno no grave sino que más esté cómoda y si se puede decir así como que se escucha esto que se escucha un poquito como si fuera tipo mono más sin embargo no tan estéreo pero no importa pero espero que eso yo creo que es todavía muchísimo mejor que estar peleándose con el ruido que luego trae al rato ya luego estaré viendo cómo arreglar todo esto correctamente lo bueno que la cyber power trae entradas de 7.1 canales así que pues no pierdo nada a la hora de escuchar la música en este con los audífonos ya no necesito tanto del mix ampuro de los astros y bueno como pueden ver ya no se escucha tan feo esto así que pues espero que ya no sea tan molesto es y miren esto se ve aquí preciosísimo con es bueno es 1.7.2 con ampli fight que están que los mapas en ampli fight cuando ustedes crean los mapas así luego luego les aparece un mensaje que necesitan una computadora muy buena para poder crear estos los mapas en ampli fight porque si no se laguea un poquito y aparte eso como pueden ver miren qué precioso se ve esto las nubes este bueno en estas montañas encima de las nubes se ve chulísimo al rato este voy a construir algo allá arriba para que vean qué chulo se ve esto este y miren vamos a cambiar los settings a extreme la render distance a extreme y todavía le vamos a subir un poquito más suponer vídeos de things en el smooth lightning lo vamos a poner el máximo al nivel 100 este el chongladen en multi core como pueden ver el frame rate y el render distance están a lo máximo y como pueden ver no tengo ni una pizquita de sal ahorita estamos en 48 frames como pueden ver porque sigue cargando el mapa más sin embargo cuando termina de cargar este los chunks que yo quiera se va hasta 70 cuadros y esto grabando bueno como 50 cuadros y eso que estoy grabando cuando le quito la opción de bueno cuando yo no estoy grabando se puede ir hasta los 70 cuadros sin ningún problema sin lag con los shaders este y todo se ve preciosísimo el rato que les digo que salga b 10.1 que se ve todavía mejor que se supone que se ve mejor que esto que es o uno van a ver cómo se ve precisamente y bueno como si no me creen que está en el render distance en extreme aquí pueden ver esto perfectamente como se ve este como está generando en todas las montañitas miren qué épico se ven todas estas montañas perdón aquí estamos a 33 cuadros porque a veces este hay que caminar hacia otros lados porque no termina de cargar bien los chunks pero miren qué chulo se ve esto sin lag se ve precioso y les digo todo está al máximo los settings los tengo en extreme y todo se ve preciosísimo y pues nada más queda de que disfruta de esto de esto y miren bueno como ahí hay unas otras cositas que no cargan bien pero les digo que pues tenemos que caminar hacia allá para que pues comienzan a renderear y miren qué precioso se ve esto este que no me canso de decirles lo mismo más sin embargo después de yo de tanto tiempo de ocupar este mod desde que apenas lo sacó sonic desde hace ya años este sigue jamás ha dejado de impresionarme lo hermoso que se ve manca miren como pueden ver no quito los chunks de allá al fondo como pueden ver ahí siguen este para que vean que este poder tenemos aquí con la cyber power y bueno no no sólo la tarjeta gráfica el procesador la ram es de la motherboard del sistema de empleamiento el todo lo hace que minecraft se vea preciosísimo y dicen bueno le desactivaste cosas para que se vea más para que vaya más rápido no como pueden ver aquí está el depo field que bueno que ya saben que se ve más borrosito lo del fondo como pueden ver este esto ya depende de del shader pack bueno aquí como pueden ver se están moviendo las hojas de los de estos árboles los de los nuevos estos que están aquí enfrente los grandotes no porque no está programado tal cual en el shader pack pero bueno como pueden ver también las hojas están moviendo y las nubes están ahí obviamente increíblemente hermosas como siempre este bueno les digo aquí el depo field como pueden ver que al fondo se hace todo borroso y yo veo mi caballito este caballito sin ningún problema y esto se ve chingoncísimo como no con todo gusto y si queremos este igual como pueden ver está el boom mapping en el texture pack y si quieren ver cómo todavía aguanta todavía más la lluvia hasta que bajen los frames por segundo pues ni así se me laggea seguimos a subió a 40 o ya que cargó todo les digo que cuando dejo de grabar sube todavía más este y todo está en el al extremo como pueden ver y pues esto se ve simple y sencillamente precioso y ahora como no tengo monitor lo conecté directamente a la tele de mi con de mi bueno a mi tele de mi televisión una bravia que aquí tengo de 32 pulgadas imagínense qué precioso juego y qué bonito edito y todo al rato van a ver qué chulo va a estar todo esto al rato también les voy a seguir subiendo más de este obviamente desde league of legends y de un buen de juego que tenemos para ahí ya voy a empezar a grabar un poquito más de cosas en steam y se ve más este chulo esto y aparte de los renders de con la gtx 780 van absolutamente más rápidos como pueden ver este vídeo es como de 9 minutos 10 espero que lo disfruten y y los renders con vegas y con after y con cinema 4d los echan brieguísima sólo necesito una conexión mejor para poder hacer live streaming más sin embargo le puedo subir en el ex split en el open broadcaster lo máximo y no se la que a carnal espero que hayan sido todo este comentario al rato les voy a seguir subiendo más de son y que el sumo de bolsa y y bueno nos vemos después los 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 Gracias.